Hola hermosas, saludos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de esta su amiga ACD. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo la decoración de la entrada y recibidor. En el último no, antes pues en el último video les compartí la decoración de la sala y vamos entonces a decorar lo que nos falta que es la entrada y el recibidor. Y antes de comenzar quería compartirles a todas las que me han preguntado por el gatito, pues sí mis hermosas, por aquí les voy a dejar imágenes de cómo él estaba al principio. Ya papito, ya tú te vas a mejorar pronto, ya tú tienes medicamentos, ya, vente, vamos a comer, vente, vente, vamos a comer, vente, vente Eli. Yo pensé que era que quería expulsar las bolas de perro, las que tienen gatito, pues saben que hacen ese tipo de ruido. Luego llevaba como dos días y entonces yo dije déjenme buscar la información, a ver qué puede ser. Y la información encontré que si tarda más de tres a cuatro días haciendo ese ruido, pues que vayamos al veterinario porque pudiera ser también alguna condición respiratoria. Y exactamente, el gatito tenía casi casi neumonía y también tenía una infección de oído. Hoy está mucho menor, gracias a Dios. Y la veterinaria les recetó antibióticos por boca para la neumonía y antibióticos para la infección de oído. Así que mis hermosas, gracias por preguntar y por estar pendiente de mis besitos de cuatro patas. Bueno, ahora sí, comencemos con el video del día de hoy. Y por aquí les muestro las cosas que estaremos utilizando el día de hoy. Tengo este set de jarrones de piso en mimbre. Los tengo hace mucho tiempo mis hermosas. Tengo este que lo compramos hace poco, como vieron, lo transformé, lo pinté de este color. Y tengo por acá esta familia de conejitos. Estas flores las acabo de comprar en Walmart y las quería para la próxima decoración. Pero me dije, a este jarrón le falta algo, así que se las voy a colocar. No importa que reutilicemos y reutilicemos las decoraciones. Por acá tengo estos candelabros que los hicimos hace ya bastante tiempo aquí en el canal. Me traje estas flores. Y miren qué largas son, son súper largas. Las tengo también hace mucho tiempo, las lavé. Y aquí también me las traje. Tengo esta vela que la usamos hace poco también. Por acá, estas ramitas. Esta es por si acaso, no sé si las voy a utilizar. Tengo la cruz. La quería pintar, pero dije me gusta así como se ve en madera. También tengo este conejito y este set de pajaritos hermosos. Y por aquí, mis hermosas, hice este set de canastitas. Las pegué ahí. Miren qué bonitas. Y esas las quiero para ponerlas aquí en esa pared. Recuerdan que tenía unas parecidas a esta. Pues ahora las voy a cambiar por esas. Miren qué bonitas se ven. Y por último, les muestro esta alfombra. Hice un ronel. Estas son dos alfombras de la tienda de Five Below. Son larguitas. Miren. Y lo que hice fue que aquí, pues las empaté. Las uní y entonces hice como si fuera un ronel. Está muy bonito y eso lo quiero para ponerlo aquí. Y pues sí, no se me queda nada. No. Vamos a comenzar. Y si se me olvidó algo, estos libritos los estuve forrando con papel de regalo. El color blanco y este con papel de este del correo. Y le puse esas o esos stickers de la tienda Dollar Tree. Y simplemente lo hice porque mi hermosa quería traer el color dorado un poquito acá a la mesa. Ando bien calientita porque miren cómo está el día. Llueve y llueve desde anoche. Vamos a comenzar poniendo la coronita que es esta. Ya la han visto, lo hicimos hace ya bastante tiempo aquí en el canal. Lo único que hice fue agregarle este lacito. Y la vamos a colgar acá. Vamos a poner la encombra. Vamos a poner la encombra. Vamos a ponerle esta por aquí. Y esta acá. Miren qué bonitas. Aquí voy a poner estos floreros de piso. Vamos a ponerle grande por acá. Y el pequeñito aquí al lado. Y le vamos a poner todas estas flores. Iniciamos a hacer la muestra aquí de cerca. Están bien bonitas. Las puedes encontrar en la tienda de Walmart. Creo que cuestan... Vamos a poner 4 dólares. Eran 3 y algo, pero creo que unos 4 dólares. Ahí está el microondas diciéndome que terminó. Y las vamos a poner aquí. Y esta, mis hermosas, quería ponerlas aquí, pero creo que no combina mucho. Ahí ustedes me dicen si se ve bien o no. Miren cómo se ve. Y bueno, ya está, ya está lista. Aquí voy a poner este floreo de cerrado y también las flores. Las doblé un poquito porque están demasiado largas. Y ya está listo. Lo que hicimos es así quedó. Acá encima del libro voy a estar poniendo la vela y también la cruz. Y de este lado vamos a poner los candelabros, pero de esta forma. Y aquí, mis hermosas, tengo de estas ramitas largas, así que las enrollé así un poquito. Y acá vamos a poner los pajaritos. Y acá vamos a poner los pajaritos. A mí me encanta, se ven bien bonitos. Y mis hermosas, voy a hacer un cambio, se me había olvidado mi plantita. Recuerdan que en el video de cuando les mostré las decoraciones, sembré estas plantitas. Todavía no he hecho flores, pero espero que echen. Así que vamos a cambiar este conejito por este. Así vamos a dejar esta mesa de entrada, se ve bonita. Y recuerden, es para la temporada de Pascua. ¡Gracias! Y bueno, mis hermosas, así se ve ya todo al final. La decoración de la sala, recibidor y entrada. Espero que les haya gustado. Como vieron, fue una decoración muy sencilla, con cosas muy económicas, pero para mí me quedó preciosa. Yo me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Les envío un besote y un abrazo a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Que Dios me las cuide y me las bendiga. Siempre, siempre, siempre nos vemos. Hasta un próximo video. ¡Bye! Recuerde dejarme su like si este video le ha gustado.